Se le fue, se llama, se llama el bélico y dice variante Traigo huevos y son más de los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre lo que quiera Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Un M4 con su voz no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico, ¿qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más para que la dejas 140 son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también nos ven Con ganchetrucha solo carga la carreta Doble rodado, lleva enfrente con un tostón empotrado Y los duros pa' meterse a los chifras Y aquel que corra de lejos los tostón y amo Mira, mi espeto, este corrido es pa' todos los cristaleros Siempre a la orden y a la vez, rifando el cuerpo Y un homenaje a los que quedan en el ruedo No se quedan más complacidos con el bélico pariente Como nombre, seguimos